¡Solo léelo y ya está! ...por parte de Manuelita, quien sufre los peligros de la fama, el dinero y el mal uso de la libertad. Después tenemos la trama secundaria, que no es muy interesante que digamos. El personaje de Bartolito es súper olvidable, al igual que el resto de secundarios, con excepción de Larguirucho. Me da más fuerte, que no te escucho. ¡Ay, Larguirucho! En fin, toda la secuencia del barco pirata es súper incómoda de ver por lo rancios que son sus personajes. Además de que siento que es un relleno total y se siente súper pesada, es muy aburrida. Lo mismo con el sueño de Manuelita, donde Bartolito la rescata. Esta película no está hecha para un público mayor a 4 años, pero puede entretener a los niños de esa edad. Su animación y diseño de personajes es muy buena y no tiene nada que envidiarla a Disney. En fin, no quiero ser muy duro porque es un producto infantil y una de las pocas películas de animación argentina. Pero es uno de los peores trabajos de García Ferré en cuanto a trama se refiere. Así que Manuelita se llega a un 4 de 10. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final y déjenme en los comentarios si quieren ver más videos así que sean tipo mini reseña. Y dicho todo esto, me despido. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos.